Y a estas horas de la noche Cuando salen tantas cosas de adentro ¿Ves? Esto es lo que tantas veces quise explicarle a mucha gente Claro, no van a decirles que es una experiencia Hay que vivir Tu mano con frío y hasta muy solo A veces intentaba darte Pero estás muy loco Tengo el recuerdo del héroe Y una guitarra Que un día es que extraña la vida A veces me llora El sentimiento de un tiempo muy viejo A veces me alcanza Tienes un viento en el pecho Y unas palabras Escribes algunas canciones Que nadie le canta A veces te sientes tan viejo Que ya te le cansas Pararte frente al espejo Y ver que no hay nada El sentimiento de un tiempo muy viejo A veces me alcanza El aliento de los obreros Recuerdos de plazas El grito de algunas almas Y la metalla La lata pintando mis brazos Y el mundo cambia Tenemos las soledades Que no sepan Y el sol que besa los techos Y las ganas De los viejos Que salen a caminar Se acabó mi maquillaje Y me queda chico el traje Pero tengo que salir A entregarle el alma a la canción Y a hacerlo que quita el corazón Se acabó mi maquillaje Se acabó mi maquillaje Y me queda chico el traje Pero tengo que salir igual A entregarle el alma a la canción Y a hacerlo que quita el corazón Y solo me muevo en la emoción De dejarte el alma en la canción Y hacer un grito al corazón Fui en la parte de ese domingo Es que volví, alcanzaba Y yo regreso al vivo Qué bonífico, mi encargo Es hermoso Hermosa Es un tema de composiciones